¡Hola, hola gente linda! ¿Cómo están? Mi nombre es Iris y les doy la bienvenida a Del Carmen Artesanal y a Claromeco. Sí, porque como les adelanté en Instagram, que como siempre les voy a dejar fotitos que comparto por esa red social, que los invito a que me sigan por ahí también. Así seguimos en contacto. Ahí les había adelantado que les iba a hacer un videíto con una colaboración muy especial. En este caso, mi marido les va a narrar un poco el tour por Claromeco. Vamos a hacer una recorrida. Aprovechamos que era un día precioso para hacer una recorrida por Claromeco. Es un pueblito chiquito, pero muy, muy lindo. Y la idea surgió ya que les estuve mostrando unos halls desde la playa y a muchos de ustedes les gustó el entorno, les gustó la tranquilidad de este lugar. Y por eso decidimos mostrarles un poquito más de dónde estamos trabajando esta temporada. Espero lo disfruten. Buen día, mi nombre es Ricardo. Les voy a hacer un recorrido cortito por Claromeco. Claromeco es un pueblito pequeño. Tiene unos 3.500 a 4.000 habitantes fijos. Y durante la temporada se suman más de 45 a 50.000. Bueno, ahora estamos en la avenida Costanera. Claromeco es un pueblito pesquero, por lo cual van a haber muchas lanchas pesqueras. En este caso tenemos una sola porque están todas adentro hoy. Aquí tenemos la desembocadura del arroyo Claromeco. Vamos a hacer un zoom para que puedan ver mejor. Más allá del arroyo tenemos lo que se denomina el barrio de Dunamar, barrio Parque Dunamar. Bueno, este es el sector donde termina la zona de recreación y empieza la zona donde se puede venir con su vehículo y bajar a la playa. Bueno, estamos en donde se encuentra ubicado el faro de Claromeco. El mismo mide 54 metros de altura. Es uno de los más altos de Argentina. Bueno, ahora llegamos a lo que se denomina Puerto Mosquito. Es una alternativa excelente para pasar un rato tomando mate, disfrutando del arroyo. Hay alquiler de kayaks. Acá tenemos un pantallazo. Más allá donde estamos enfocando ahora están las cascadas. En este sector, en Puerto Mosquito, puede alquilar canomas o kayaks. Bueno, acá hemos llegado. Les vamos a mostrar una, hay varias, por supuesto. En este momento hay bastante caudal por las lluvias. Una cascadita pequeña. Hay más altas, son siete en total. Y tenemos unos vecinos acá. Bueno, llegamos a la tercera cascada. Como les decía antes, estas son más grandes ya. Y allá al fondo, vamos a ver si podemos hacer un zoom hasta allá. Se puede apreciar la cuarta. Sí, se ve, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a acceder a la costanera de una mar. Aquí también se puede bajar con vehículos a partir de esta zona. Y tenemos 32 kilómetros de playa para instalarnos en cualquier lugar. Sector de playa de una mar. Y allá tenemos el arroyo de este lado, el lado de una mar. Y claro, me coge fondo. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido por Clarmecó, a pedido de iris para el canal del Carmen Artesanal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Voy a ir con las palomas aquellas. Y bueno, gente linda, hasta aquí fue el videíto de hoy. Ante todo, quiero agradecer la participación especial de mi marido, que se consagró como locutor. Espero este tour por Clarmecó les haya gustado. Ya conocen un poquito el lugar donde estamos trabajando con nuestra inmobiliaria, que es el emprendimiento familiar que tanto les comenté en Instagram, en Facebook y creo que por aquí por YouTube también les comenté. Si alguna conoce esta zona, por favor, me encantaría saberlo. Déjenmelo saber en los comentarios si conocen Claromecó, Orense, Reta, es toda esta zona del partido de Tres Arroyos. Como vieron, es un lugar chiquito, es muy, muy tranquilo. Pero fíjense, tenemos arroyos, cascadas, bosques, faros, playas extensas, atardeceres y amaneceres en el mar. Como les digo, es muy, muy tranquilo y seguro. Y como dice el portal de Claromecó, tenemos todo, solo faltas vos. Espero les haya gustado este paseíto por Claromecó. Me los traje un ratito para acá conmigo, para que en pocos minutitos conozcan esta parte de Buenos Aires que es tan tan linda. Les dejo un beso enorme enorme y saben que los espero en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!